las breves de la información y nocturna bueno eso es algo interesante lo que está pasando en argentina ya había hablado y le pegaron duro al vídeo en el aspecto de que posiblemente porque yo comentaba que posiblemente iba a haber un golpe de estado en argentina pero bueno la gente empezó a manifestarse espero que sean argentinos y si existe un malestar lo dice la nación y esto es algo interesante esto ya lo habíamos vivido en méxico porque andrés manuel lópez obrador aquí en méxico tuvo que cambiar lo que eran las fuerzas armadas porque no le gustaba que por el caso ayotzinapa un caso de donde fallecieron y desvivieron a jóvenes estudiantes y le iban a poner a gente militares que estuvieron en aquel momento tuvo que cambiar lo que era las fuerzas armadas que iban a estar defendiendo la nación que actualmente encabeza su administración por eso hizo esta ese cambio pues ahora sí jerárquico y hubo cierto ciertos malestar de militares retirados que hablaban de que se levantaran armas que se revelaran ante andrés manuel lópez obrador por eso lo que pasa el día de hoy ya lo conocemos aquí en méxico pero qué es lo que establece la nueva cúpula militar designada por el presidente javier milley generó un impacto negativo en los sectores castrenses la abrupta re este renovación de las filas del ejército este constrata contra lo que es la continuidad en las fuerzas aéreas aquí lo que establece es que hay militares que les tocaba y ojo con el dato en la administración de mi ley ha adquirido ciertos cargos tanto de las fuerzas aéreas y fuerzas navales y fuerzas militares personas de sesenta y cinco y cincuenta y cinco años cincuenta y cinco años es decir hay gente mayor es decir estos veintidós generales tienen mayor edad mayor edad y lamentablemente también ya están pensando ya en el retiro mejor dicho los van a retirar porque ya no se supone que estaban para servir al próximo presidente pero mi ley no los quiere es algo interesante lo que está pasando el día de hoy hay una hay malestar enorme esto esto es tomado como un ataque al ejército se está perdiendo un cap este un capital imagínate un capital y una experiencia acumulada de años con criterios que no se aplican en las otras fuerzas se quejó un oficial en actividad consultada por la nación lo dice una persona que está dentro de esto llama mucho la atención que bueno aquí son veintidós personas que ya no van a estar trabajando y establece el impacto la repercusión del de este descabezamiento de fuertes es fuerte dentro del ejército impacta muchísimo porque no vamos a no nos vamos veintidós generales antiguos porque esos de esos que se dan veintidós generales antiguos se suponía que les tocaba uno de los militares que deberá decir adiós es lo que establece no este que le da la voz le da la entrevista a la nación y también empieza a decir lo siguiente impacta en lo emocional entre los militares pero lo real es que impacta en la gestión que van generales con recorrido y experiencia con este capacidades adquiridas en el día a día aprender a ser general lleva su tiempo y sobre todo en los altos mandos con una este expertise y un rostro de un roce pues de multigencial que no lo tienen los este coroneles ni los generales jóvenes dijo con el dato es por eso les digo habla de generales jóvenes pero estos jóvenes no tienen nada de jóvenes ya tienen también 55 75 años jóvenes de decoración no hay ningún problema pues este las fuentes castrense revelaron a la nación que el preferido del actual jefe del estado mi ley este mayor conjunto para conducir el ejército era el comandante operacional del organismo aquí habla de quien tendría que haber tenido los puestos pero es interesante que esto ya hizo enojar esto este movimiento que hizo mi ley es sí o sí para que no exista gente este pues de christina kirchner que esté con alberto fernández porque también alberto fernández lo encontraron en un banco en españa en banco santander no no se no se ve muy bien claramente qué es lo que estaba haciendo porque muchos medios criticaban que estaba viendo una una cuenta pero es algo interesante que mi ley se quiere blindar en el aspecto de que estas personas que él mismo está pidiendo no tengan ninguna relación porque porque vuelvo a insistir no tiene un golpe de estado es lo del decreto de necesidades de urgencia sabía que iba a provocar mucho malestar y adivinen que está prohibido manifestarse tanto es así que si te manifiestas en argentina te están cobrando el dinero y esto trae grandes consecuencias esto es lo que se está hablando de javier mi ley y la segunda a cargo es de la segunda cargo victoria villarruel que donde se caen las encuestas esto lo que revela suban córdoba en el aspecto de que si la gente empezó a votar pero se empezó a descontentar porque lo que decía mi ley está fuera de contexto está fuera de control chance te pasa que los militares fuerzas aéreas para que no exista un golpe de estado va no hay ningún problema pero ahora ya en la realidad no estás generando impuestos a los ultra ricos no estás generando impuesto a las empresas y te estás enseñando con el pueblo argentino no estás generando impuestos tanto es así que estás regalando tus recursos naturales no estás haciendo no lo estás defendiendo la empresa las mineras se lo van a llevar no están generando ningún impuesto yo me lo llevo no hay ningún problema rento rento carros tampoco los compro los rentos y ya cada vez que yo yo quiera ir por lo que es materia prima yo voy a argentina y están cayendo la popularidad y lo estás viendo en pantalla porque muchos dicen que la estoy inventando no que imagen tiene de los dos siguientes dirigentes lo que está a cargo javier milen y la segunda victoria villarruel y ya están bajo de los 36 por ciento y ojo con el dato él llegó con un gran en un gran a una gran este un gran margen de pues ahora sí de aprobación y miren el nivel de imagen de javier milen también está a 55 y con una negativa de 55 y con una positiva de 44 nivel de imagen de victoria villarruel también no no confían demasiado en ella es algo interesante que este discurso de javier milen es algo que vamos a ver paulatinamente yo estoy de la idea que javier milen no va a durar el año no va a durar del 10 de 10 de diciembre del 2024 por las políticas muy duras contra el pueblo argentino no crea impuesto al contrario él dice el discurso que él tenía las castas las castas a las castas no las está tocando no está creando impuestos no le está a dar este recolectando solamente está apartando al gobierno de las empresas sabes qué empresa tú haz lo que quieras puedes despedir que si tienen una ideología diferente por el simple hecho de discriminación tú puedes hacerlo el gobierno no va a ser absolutamente nada están las breves de la información